Nos encontramos en Palma de Mallorca para ver Palma y sus alrededores de una forma diferente. Con Fundación Handysport vamos a vivir diferentes experiencias. Vamos a navegar en vela, vamos a navegar en vela por tierra, que se llama Block Car. Y vamos a hacer senderismo con unas sillas de ruedas eléctricas que son todoterreno, la Super Ford, va a ser una maravilla. Pero también vamos a guardar tiempo para conocer el centro de Palma de Mallorca y disfrutar de su astronomía. Fundación Handysport, son la leche. Hemos quedado en la oficina de turismo, que va a ser el punto de inicio de las rutas que vamos a hacer por Palma de Mallorca. Clara, de Fundación Handysport, nos cuenta que han diseñado dos rutas accesibles, Palma Alta y Palma Baja. Y vamos a disfrutar de un día fantástico con Fundación Handysport. Nuestro recorrido comienza por la llamada Ruta Palma Alta, que nos llevará a lugares emblemáticos. Vamos a conocer el mercado de los barques, el referente en Palma de Mallorca. Una maravilla, mirad. Es que a mí me encantan los mercados. Saber dónde comen, lo que comen la gente local. Me encanta. Nos encontramos en la Plaza Mayor de Palma de Mallorca. Vaya edificio tan chulo, ¿eh, Rafa? Sí. ¿Verdad que parece que es una línea señal que es buena? Totalmente. Preciosa la fachada de la luna. Un olivo milenario en Palma de Mallorca. Precioso. Un olivo milenario en Palma de Mallorca. Un olivo milenario en Palma de Mallorca. La Catedral de Palma de Mallorca. A pesar de que el día está nublado, la verdad es que es una maravilla poderlo ver, poderlo disfrutar. La fachada de la Catedral nos llevará a un lugar con unas vistas hermosas. Con Fundación Handisport continuamos descubriendo calles y rincones preciosos de la ruta de Palma Alta. Pero llega la hora de comer, así que nos despedimos de esta ruta y nos vamos para Palma Baja, donde nos esperan en un restaurante fantástico. Vamos a comer en el restaurante del Museo Esvaluar, que nos han dicho que es una maravilla. El restaurante se encuentra dentro del museo Esvaluar, uno de los más importantes de España y situado junto al mar. ¡Qué entorno más hermoso! ¡Qué maravilla! ¡Qué solecito para comer aquí en compañía de buenos amigos! El restaurante tiene itinerario accesible y baños adaptados. Y lo más importante, que se come de maravilla. Muy buena opción para comer, disfrutar de buena gastronomía por el entorno aquí en Palma de Betayol. El Esvaluar. Para bajar la comida, seguimos paseando ahora por la ruta de la Palma Baja. Pero esto será en la próxima videoquilla. No os la perdáis. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.